Así que saludo, bienvenidos a todos esta semana a nuestro conversatorio titulado Herramientas para crisis. Para las personas que se integran por primera vez, les vamos a pedir que mantengan los micrófonos apagados cuando no lo estén necesitando para evitar la experiencia porque grabamos la conversación para luego entonces poder compartirla con las personas que no pudieron por alguna razón estar hoy presente. Luego la vamos a postear en YouTube, en Facebook, en las diferentes plataformas. Les quiero dar formalmente la bienvenida a nuestra conferencista, Luisa Pichardo Magna, quien hoy es la persona que nos va a estar hablando sobre herramientas para crisis. Luisa, bienvenida. Muchísimas gracias, Dilenia y Sandra también por la invitación. Para mí es un placer estar hoy compartiendo de esta manera porque ya lo había hecho anteriormente como participante solo escuchando, ¿verdad? Y bueno, un placer estar aquí. Bien. Nosotros sabemos que tú eres psicóloga y que tienes experiencia en todo lo que es los aspectos conductuales y tiempos de crisis. Nos gustaría un poco más saber de tu historia contada por ti antes de que entremos en toda la materia. Perfecto. ¿Quieres que me vaya directamente a la situación que tuve que enfrentar y por la cual yo pienso que nos hemos motivado a tenerme participando hoy o quieres que te hable? Tú eres libre, tú eres libre. Estamos en democracia y tú creas que funcione. Bueno, como bien dijiste, soy psicóloga. En la actualidad no lo ejerzo, aunque yo creo que he asumido esa profesión desde antes de haber pisado la universidad. Yo siempre he creído que la psicología es más una pasión que otra cosa y, o sea, fui a la universidad movida por situaciones con mi hijo. Eso fue lo que me abrió la puerta y decir, bueno, después de tanto tiempo estudiando ingeniería industrial, cuando vi el pensum de la carrera dije, no, pero ¿y qué fue? O sea, ¿cómo que nadie me dijo esto antes? O sea, me sentí muy identificada y porque mi niño es, o sea, me retaba en muchas formas. Siento que fue definitivamente el motor que me llevó a estudiar esta carrera. Tengo que decir que si bien es cierto que no estoy ejerciendo propiamente, me ha ayudado muchísimo como persona. O sea, aplico esos conocimientos adquiridos a mi vida. O sea, crecí muchísimo en aquel entonces que tanto lo necesitaba como madre, como mujer. Adquirí una independencia que no tenía, mi autoestima creció. O sea, me aprendí a conocer, ¿verdad? A aplicar todos esos elementos a mí misma y honestamente yo estoy muy orgullosa de lo que logré a partir de ese momento en la vida. Y bueno, ahora estamos aquí para hablar de un tema que a mí particularmente me fascina. Pienso que cada ser humano debería de tener la oportunidad de hablar abiertamente sobre las crisis y cuáles son esos recursos, cuáles son esas herramientas que están ahí a la mano, que podemos utilizar. Cuéntanos un poco sobre esa crisis que en tu caso tú viviste y que requirió que trabajaras fuertemente con desarrollar esas herramientas internas que tenemos. Pues en el 2015, ya yo, actualmente yo vivo en Canadá. Yo me mudé aquí en el 2011. Y en el 2015, el primero de enero del 2015, yo encontré un tumor en el seno derecho. Eso fue un día, o sea, negro totalmente para mí porque, si bien es cierto, yo no estaba segura de lo que era, algo dentro de mí me decía esto no es bueno. Al día siguiente fui al hospital y me hicieron un chequeo y no fue hasta fin de mes que me hicieron formalmente el estudio, ¿verdad? El mamograma y todo eso. Porque la persona que me palpó en esa primera vez entendía que no, que no era maligno, que no había problema. Entonces, eso alargó el proceso. Yo estaba como confiada porque cuando un médico ya te chequea y te dice, no, 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 tranquila, mira, por esta razón y por aquella yo no pienso que sea eso. O sea, que ese mes de enero yo tuve como la incertidumbre, pero tampoco estaba tan... En mi familia no hay un historial de cáncer. Yo tenía 38 años en ese entonces, o sea, ya saben la edad que tengo. Así como que no, o sea, no me cuadraba. Entonces, cuando finalmente me llaman para decirme de los... Ok, voy a la mamografía, perdón. Me dicen, mira, ¿te vamos a hacer un ultrasonido? Si es necesario te vamos a hacer el mamograma. Entonces, me hacen el ultrasonido y me dicen, tienes que quedarte porque te vamos a hacer el mamograma. Ok. Entiendo que tal vez porque ya tengo 38 años empiezo a cualificar para que me lo hagan. No. Ellos encontraron que era maligno. Entonces, ya ahí empecé este proceso. En el momento que me lo dicen, reconozco que hubo un instante en el que mi mundo se cayó completamente. Yo tenía a mi esposo conmigo y de verdad, es más como, yo no lo puedo creer. O sea, tú tienes como una negación instantánea. ¿Cómo vas a hacer? ¿Me entiendo? O sea, ¿qué porcentaje hay de que esto no sea real? Y me dicen, bueno, no, o sea, vamos a seguir haciendo otros estudios, pero porque tenemos que reafirmar la información que ya tenemos. Ese día fue impresionante. O sea, cambió mi mundo porque tú tienes que empezar a pensar qué medidas vas a tomar. El miedo se apodera de ti, obviamente. Tú no te preparas para algo así. Yo creo que nadie se prepara para algo así. Yo nunca he sido una persona, no te voy a decir que soy muy disciplinada, o sea, que vivo en un gimnasio y que como súper healthy, pero en realidad sí me cuido. Sí, sí soy muy consciente de lo que hago en mi vida. No vivo como con estragos, ¿me entiendes? Y tú te cuestionas, o sea, ¿de dónde vino? Esa es la gran pregunta que nadie te puede responder. Entonces, muchísimas cosas tuvieron que darse rápidamente y tuvimos que ajustarnos a ella, a la nueva realidad que yo vivía. Los estudios siguieron y determinaron que era muy agresivo. El tumor no era tan grande, pero ya había pasado a los lymph nodes, a los ganglios linfáticos. Entonces, gracias a Dios, yo estando aquí tuve la oportunidad de tener un equipo impresionante detrás de mí, ayudándome, determinaron que la mejor forma era darme quimioterapia. O sea, que ese fue el primer paso. Yo recuerdo haberle dicho a mi doctor, doctor, quítame las dos. Vamos a salir de ese problema. Y el médico me dice, no, Luisa, tú eres muy joven y no hay necesidad de hacer eso. Pero yo estaba tan dispuesta a entregar todo para salvar mi vida. A mí no me importaba lo que tuvieran que quitarme, los tratamientos por lo que tenía que pasar. No importa. Tú lo que quieres es resolver ese problema, ¿verdad que sí? Entonces, pasamos a través de eso. Y digo pasamos porque yo no estuve nunca sola. Nunca estuve sola. Sino que mi esposo y mi hijo son mis ángeles. Yo pienso que son los héroes de mi historia. Y luego de seis meses de quimioterapia, que ya el tumor no estaba, porque los MRIs decían que ya que no estaba, como quiera tenía que seguir un protocolo. Entonces, fui a cirugía. Yo conservo la mama, pero me sacaron 19 ganglios. Y también me abrieron el seno para limpiar el área donde el tumor había estado. Luego de eso, estando limpia, clear, también tuve que ir en radioterapia. Porque no queríamos tomar ningún chance y porque era demasiado agresivo. Y al ser más joven, tal vez si yo hubiese tenido, qué sé yo, 70 años, que cuando yo iba al centro de cáncer, y yo pienso que una de las cosas que más me chocaba era que yo era como una niña de aquel grupo, ¿me entiendes? Era como tan difícil, porque yo ni siquiera podía sentir que estaba con mis iguales. Ni siquiera esa parte yo tenía. O sea, que todavía te frustra mucho más. Entonces, bueno, se me fue el año entero en eso. Gracias a Dios, libre de cáncer desde diciembre de 2015. Pero voy a estar en tratamiento de hormonas el resto de mi vida. Porque, por lo mismo. O sea, que sigo llevando esto conmigo, ¿me entiendes? O sea, no puedo descuidarme. Todo el sobreviviente de cáncer sabe que puede recurrir. Gracias a Dios, con el tiempo se ha ido el temor con el que vivía al principio de que en cualquier momento podía volver cada vez que me hacían los chequeos de nuevo. Pienso que tú aprendes a vivir de otra manera. ¿Me entiendes? O sea, pero al principio sí fue muy, muy duro. O sea, en resumen, más o menos, por ahí va la causa. Luisa, me imagino que una situación sumamente difícil, incluso para uno escucharlo, es realmente impresionante. Cuéntanos un poco, porque dijiste que tuviste dos herramientas importantes, tu hijo y tu esposo. Cuéntanos un poco cómo trabajaste para sacar esa fuerza interna que se necesita. Porque entiendo que fue difícil esa parte en la que dijiste, eras como una niña delante de las otras personas con las que estabas compartiendo. Entonces, también eso pudiera sentirse un tanto desmoralizante durante el proceso. Y según lo que entiendo, para la recuperación de una enfermedad como esa, y agresiva como dijiste, la autoestima, la fortaleza interna, pues también son muy fundamentales. Cuéntanos un poco cómo tú trabajaste esa parte. Te diré, Dilenia, que recuerdo muy bien, pienso que fue en la misma semana cuando me dieron el diagnóstico, yo estaba en una tienda con mi esposo, y como que de repente, algo vino, o sea, yo veo a las personas pasando por mi lado, pagando en la caja, o sea, normal, y yo decía, Dios mío, ¿el mundo sigue girando? El único mundo que se detuvo es el mío. Los recuerdo como ahora. Y fue muy triste, ese día muy triste para mí. Porque ese fue el único momento en el que yo como que me cuestioné, como, wow, ¿cómo es que esto me está pasando a mí? La única vez. Y gracias a Dios que lo corregí, porque entiendo que cuando te pasan este tipo de situaciones, tú no puedes cuestionarte y pensar, ¿y por qué a mí? Porque simple y sencillamente yo soy un ser humano, y el cáncer nos ataca a los seres humanos, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Entonces, pienso que lo que me parece, lo que me parece que ante lo desconocido, ante lo que tal vez te llegase a pasar, existe un tipo de miedo distinto al que sientes cuando no te queda de otra, o sea, te está pasando. Y tú tienes que sacar de donde sea para seguir adelante. Entonces, entiendo que si hubiésemos hablado, que si mi familia hubiese habido, si tuviese familiares con cáncer, mi mamá, mi tía, no sé qué, tal vez yo viviera con el temor de que tal vez un día eso me pueda dar, estuviera con esa paranoia y cuidándome mucho más quizás, o sintiendo culpa cuando no me cuido tanto, no fue el caso. Simplemente tuve la situación frente a mí, tuve miedo en el primer instante, pero eso, o sea, pasó a un segundo plano, porque yo siento que debes de encontrar eso que te mueve. En mi caso personal, yo tengo una fe muy arraigada, no soy una persona religiosa, pero sí tengo una fe muy arraigada, tengo una relación con Dios muy cercana. Entonces, tomé esta oportunidad para demostrarle a ese Dios del que yo tanto hablo, de que yo creo en Él. Era una buena oportunidad para yo entregarle a Él esto que era tan grande y que yo no tenía control de eso. Yo, que soy la mayor de tres hermanos, siempre he tenido ese conflicto de querer tener control de las cosas y me di cuenta que no tenía ningún control, porque llegó un momento en el que yo era incapaz de hacer mi vida normal. O sea, el tratamiento de quimioterapia mío fue muy mío. A mí me dieron absolutamente todos los efectos secundarios que te mencionan que probablemente, tal vez, tú puedas tener. Yo los sufrí absolutamente todos. Y en una manera increíble. O sea, si tú ves las fotos, que no fue solamente que se me cayó el pelo aquí. Yo perdí aquí, yo perdí aquí. O sea, a mí me dio una infección tan grande en los ojos, porque yo perdí las pestañas. Entonces, el folículo estaba de sábado. Una cosa horrorosa. O sea, yo perdí el gusto. O sea, yo me inflamé de una forma impresionante. O sea, a mí me pasó absolutamente de todo. De verdad. Entonces, te ves en una situación así, tú no tienes ningún control. Entonces, confío. Es la primera cosa. Confío en que alguien más poderoso que yo me va a ayudar a salir de esto. Y voy a aceptar su voluntad, pero asumiendo el papel que me toca. O sea, tengo una responsabilidad con mi vida, con mi cuerpo. Y honestamente, te confieso que mi mayor temor en todo este proceso era el dolor que esto le causaba a mi familia, a mi mamá, que no podía siempre estar conmigo. Vivió en Estados Unidos. Y a veces venía, pero imagínate para una madre, ver a su hija, que su hija que ha sido su roca, su roca, se vea tan vulnerable. Yo recuerdo cuando mi esposo, yo tenía el pelo larguísimo en ese entonces. Cuando mi esposo me cortó el pelo, que él fue que me pasó la máquina por la cabeza. Mi mamá estaba aquí. Y mi hijo, que ahora tiene 19 años. O sea, todos haciendo como relajo del tema, pero con aquel nudo aquí, porque sabíamos lo que se avecinaba. Eso fue justo después de la primera quimbo. Entonces, sí, yo pienso que debes de encontrar lo que sea que te mueva. Enfocarte en eso. Y yo pienso que cada uno de nosotros, de manera interna, tenemos esas herramientas. Hay un punto muy importante que yo quisiera tocar y es el tema de que el cáncer como tal es una enfermedad que, o sea, quien la padece, recibe mucho apoyo. Muchísimo apoyo. O sea, yo tuve gente que se acercó a mí que yo ni recordaba, que se enteraron que yo tenía cáncer. Yo lo hice muy público, porque entendí, así me sentí y lo quise hacer así y lo compartí yo con la gente, con mi gente. Entonces, recuerdo como yo cuando salía que no tenía nada de pelo y la cara de la gente cuando me miraba con aquella tristeza, como que me dolía tanto, porque realmente la gente te tiene pena, la gente simpatiza contigo, ¿me entiendes? Es difícil, porque tú tienes que aprender a vivir con ese nuevo tú. Pero en ese entonces, el aprendizaje con el que me quedé es que, wow, o sea, mira todo el apoyo que tengo de personas incluso ajenas a mí. Sin embargo, ¿cuánta gente no está atravesando por crisis quizás mayores que esta, pero que no son, que nadie las puede ver? ¿Me entiendes? O sea, lo mío se podía ver, porque era obviamente detrás de todos esos tratamientos hay un impacto físico. Entonces, aunque yo no compartiera esto, yo andaba en la calle y todo el mundo sabía que yo estaba pasando a través de este proceso. Entonces, la gente me apoyaba, enfatizaba conmigo, pero ¿qué pasa? Y los que no. Yo sabía de muchas situaciones de personas cercanas a mí que esas personas estaban solas, que no tenían ese apoyo. Yo misma, a lo largo de mi vida, tuve que atravesar por crisis muy fuertes, incluso más fuertes que el cáncer, y nadie lo supo. Entonces, el aprendizaje que tomé de esa crisis mía, tan mía, es que todos nos tenemos que apoyar. Es simplemente, la crisis que yo estaba enfrentando era de conocimiento público. Pero yo pienso que cada uno de nosotros y en diferentes magnitudes y en diferentes momentos de nuestra vida, nos tenemos que enfrentar a las crisis de toda índole. Y no necesariamente vamos a tener el batallón de personas que yo tenía detrás de mí para apoyarme. So, creo que es el más grande aprendizaje que yo todavía guardo de ese momento. excelente. Dilenia tuvo que apagar un momentito el micrófono, pero yo te quería preguntar, Lu, porque tú sabes que, bueno, yo no sé si Dilenia lo sabe ya, esta Dilenia ya, que pasamos un poco esto juntas, y dicen que algunas filosofías, algunas perspectivas nos dictan que detrás de una crisis vienen regalos. Así es. Por lo menos, sí, que detrás de una crisis vienen regalos. En tu caso, tú podrías ponerle nombre a un par de esos regalos. Yo fui parte de todo eso, de lo que vi. Claro. Y hasta yo recibí muchos regalos por medio de ti. También. Después de eso, cuéntanos de su ching ahí, Lu. Definitivamente. Yo pienso que no es un cliché decir que las crisis nos fortalecen. Es totalmente real. Yo pienso que una vida estable, que se mantiene siempre en el mismo punto, no te reta y no te enseña. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a celebrar y vamos a estar muy contentos por la oportunidad de exponernos y de tener que atravesar por todas esas crisis. ¿Verdad? que nos que nos ayudan a crecer. En mi caso, primero, oh my God, fue como, yo no puedo decir que me cambió en el aspecto de mi fe, por ejemplo, que es algo que van a escuchar mucho, pienso. Que, por ejemplo, hay gente que antes tal vez no era, no creía tanto. No estoy diciendo en Dios, tú puedes creer en lo que sea que sea tu creencia. Se ve fortalecida, quizás, pero así mismo, si las cosas no resultan como tú las esperabas, quizás entonces se debilita. Entonces, como que yo no pienso que mi fe depende de ello, pero en mi caso, yo empecé a ver milagros alrededor mío. O sea, en todo ese tiempo, yo tengo una relación muy bonita con mi esposo y con mi hijo. Yo pienso que las personas buscan lograr esos sueños y el sueño mío es mi sueño. No tiene que ser ni el de otra persona ni gustarle a otra persona, pero para mí, el tener una familia como la que hoy en día, gracias a Dios, tengo, sí era un proyecto en mi vida. Y yo misma dudaba de que lo iba a tener, pero nunca dejé de creer, o sea, nunca dejé de creer en que se puede vivir en amor, en que se puede vivir en honestidad, en que se puede vivir siendo tú, siendo tú con tus defectos, con mis berrinches que ahora son peores porque ahora con esa terapia de hormonas, yo que siempre he sido medio explosiva, ahora es que la cosa está buena, pero tengo a mi lado una persona que, no que me deja ser porque él no, él no, no es mi dueño para dejar o no dejarme ser, pero quien no trata de reprimirme, ¿no? sino que me impulsa a ser quizá mejor. Mi hijo por igual, o sea, los logros de mi hijo cada día, o sea, yo recuerdo que yo estaba que no sabía ni quién yo era y mi hijo siempre llegaba con una buena nota o algo nuevo que había logrado y yo decía, señor, tú te has encargado de cuidar cada elemento que para mí importa, que tal vez estas cosas para otra persona que también lo tienen no tengan la importancia que para mí tienen. Entonces, por ejemplo, quizás lo que llena mi vida no es tener grandes riquezas, pero sí tener pocas pero muy buenas amistades, relaciones muy cercanas, eso me gusta, poder tener gente a mi lado con quien hablar, con quien contar y ser yo de nuevo. Yo defiendo mucho el, no es que sea un yoísmo, pero yo pienso que es bueno tener gente a tu lado que te acepta como eres y como que que te impulsan, ¿verdad? A seguir siendo quien tú eres y mejorar esa versión tuya cada día. Entonces, yo fui logrando después del cáncer tantas y tantas cosas que yo quisiera enumerárselas a ustedes ahora, pero son tantas. O sea, yo vi cada milagro, cada cosa bonita y quiero decir no necesariamente es un milagro, sino que quizás, o sea, lo que sentía a veces era como, como, como se dice esto, Dios mío, estoy buscando la palabra, como si un rewarding, como un premio, como yo sentía eso después. Después de esta lucha tan ardua por estar aquí, por estar sana, es cierto que me vi en una situación tan difícil, pero hoy en día nosotros hablamos de esa oportunidad que tuvimos de crecer como familia, que eso fue lo que pasó. Yo recuerdo que cuando salí del cáncer, cuando yo recibí esta carta que te dice tú estás libre de cáncer y, ¿me entiendes? Que es oficial, yo le pedí a mi esposo que nos volviéramos a casar. Él me había pedido que nos casáramos cuando nos casamos, en el 2009 y esta vez, después de yo tener a este hombre a mi lado, que cuando yo no tenía un pelo en la cabeza que yo misma no me encontraba en el espejo y él venía y me decía, Luisa, es que tú eres la mujer que yo amo, o sea, tú eres la mujer más bella que yo conozco en la vida, o sea, él nunca dejó de ver a la Luisa que él conoció, de la que él se enamoró, ¿me entiendes? O sea, no porque yo estaba irreconocible, su amor por mí iba a cambiar, entonces, como que fue, es cierto, tú te casas enamorada y tú esperas que tu pareja te va a apoyar en una situación así, pero no necesariamente tú estás seguro de eso hasta que pasa, entonces, yo me sentí motivada a casarme de nuevo con él y eso hicimos, entonces hicimos la renovación de votos y bueno, son muchas cosas, no terminaría hoy, yo como profesional también era, yo pienso que era la faceta que todavía me faltaba por llenar, porque cuando te vas de tu país que tienes que empezar de cero, los que estamos aquí que no estamos en nuestro país sabemos, cuesta, cuesta mucho y gracias a Dios hoy en día que ese era el elemento como que me faltaba, lo tengo, entonces, sí vale la pena luchar, sí vale la pena enfrentarse a esas crisis, a esos monstruos que a veces quieren llevarse nuestras aspiraciones, nuestras energías, porque siempre el sol está ahí y va a salir de nuevo, o sea que hay que seguir. Gracias, Luisa, una historia realmente estremecedora. Nos quedan apenas cuatro minutos y me gustaría saber si alguna de las personas que están quisieran hacer alguna pregunta en particular a Luisa. Luisa, tú estás abierta a preguntas, ¿cierto? A ver, si alguien tiene una pregunta para Luisa, yo sé que ella ha contado una historia bastante completa desde el principio hasta el momento actual y en los cuatro minutos que nos quedan, tal vez también podríamos preguntar, Luisa, si de alguna manera esa crisis hace que sea tal vez más fácil para ti esta nueva crisis que es global y que es, podríamos decir que en algún momento está mucho más veloz que el mismo cáncer porque puede llevarse a una persona y varias personas en una misma familia en tan solo unos pocos días. ¿Tú piensas que de alguna manera eso te ha fortalecido? Definitivamente, claro que sí. Como dije antes, nos fortalecemos con las crisis y esto tú lo vas a utilizar en esa próxima vez, ¿no? En que te tengas que encontrar de nuevo con una situación difícil. Pienso que esto que aprendiste de estas crisis anteriores simplemente te van a hacer más fuerte y más hábil para enfrentarte a estas nuevas porque no para. O sea, tú no naciste para tener que enfrentarte a una crisis, ¿verdad? La vida siempre te va a traer esto. Tú, tengo una pregunta aquí en el chat de Xiomara Lora. ¿Tú siempre has tenido esa actitud ante la vida o fue una motivación tras superar el cáncer? Sí y no. Yo, en el pasado, tuve que enfrentarme a muchísimas cosas muy, muy duras. Pero siento que específicamente con el tema del cáncer fue diferente porque, como les dije, o sea, era totalmente inesperado. ¿Me entiendes? O sea, tú cuando tienes una situación X, tú sabes cuáles son las posibilidades que tú tienes de que te pase esto, de que te pase aquello. Pero como que el cáncer era tan lejano en mi cabeza. Tú sabes que antes se hablaba mucho de que es hereditario, total, que eso no es cierto. Pero en aquel entonces esa era la creencia que teníamos. Entonces, pienso que el factor sorpresa es lo que yo pienso que es más relevante en este caso. Y siento que sí. Siento que me fortaleció de muchísimas maneras. Y ahora con el tema del COVID, no es un tema aislado. Honestamente, yo no me afectó como tal vez se hubiese esperado. Porque bueno, esto es lo que tenemos. ok, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, en vez de infrascarte en el problema, vamos a empezar a ver cuáles son las posibles soluciones, las herramientas que tenemos y vamos a empezar a aplicarlas y ya. fantástico. compartir una experiencia que yo pienso que es muy sensible a pesar de que haya pasado ya bastante tiempo, pero sigue siendo sensible. y a cada uno de ustedes que los he estado mirando ahí en la pantalla muy pendiente de cada palabra que Luisa ha ido diciendo. Muchas gracias. Bendiciones para Luisa y su familia. Amén. Muchas gracias. Excelente. Tengo un mensaje, Luisa, para ti que dice gracias por compartir. Excelente. Pero no dice el nombre, solo dice iPhone. Se le agradece. Un abrazo, Lu. Hermosísima como siempre. Tanto que nos enseñas. Como dijo Xiomara Lora, abran los micrófonos y sigan lo que vayan a decir en el último tiempo que nos queda. Nos deja hablando. Si empezamos a hablar. Yo creo que es una idea que todo el mundo habla junto y dice gracias. Sí, exactamente. Lu, un abrazo. Buenas noches. Gracias. Que pasen buenas noches a todos. Gracias. Gracias por la enseñanza. Gracias.